Hola, 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 ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y este video es para las personas que tienen TED Ameritrade y quieren aprender a poner un stop. Entonces, vamos a ver, la cuestión es esta, es que frecuentemente me hacen una pregunta, Daniel, ¿cómo pongo un stop? Frecuentemente, frecuentemente y muchas veces he tenido que repetir el proceso con una persona que ya me ha preguntado una, dos, tres veces. Entonces, la idea de este video es explicarte cómo poner un stop, para que cuando yo te lo envíe, lo revises constantemente y lo pienses dos veces antes de volverme a preguntar cómo poner un stop en TED Ameritrade. Daniel, el video tutorial está en computador y yo tengo celular. Bueno, desde tu celular vas a abrir el navegador de Google, vas a buscar Ameritrade y vas a iniciar sesión desde la plataforma o la página normal, sin la aplicación. Y vas a seguir el proceso que se te va a indicar. Así de simple. Entonces, en este video específicamente vamos a hablar sobre cómo poner un trail en stop a inversión a largo plazo, a tus acciones ETFs a largo plazo. Recuerda que esto no es un video de asesoría de inversión ni nada por el estilo, solamente es información y tú eres el que decide, al fin y al cabo, qué hacer con tu inversión. Tú eres el responsable de las ganancias y de las pérdidas. ¿Listo? Tú eres el que toma la decisión de poner stops o no. ¿Es recomendable? Sí, pero tú eres el que haga el gatillo. ¿Listo? Entonces, para iniciar, ¿qué es un stop? Y más aún, ¿un stop? Y además, ¿qué es un trailing stop? Un stop es cuando, si tú has visto a los escaladores, cuando van escalando y se resbalan, no caen al vacío frecuentemente, sino que ponen algo llamado un stop. Ponen a cierto nivel que no quieren caer más a ese nivel y ese stop lo sostiene. Es lo mismo con las acciones. Si una acción se cae hasta cierto nivel y toca el stop, se vende. Así de sencillo. No tiene misterio. Eso es un stop. Se vende la acción si no quieres que se caiga más la acción. Así es. Ahora, ¿qué es un trailing stop? Un trailing stop es una acción que va subiendo a medida que tú vas subiendo. Digamos que esta piedra es la acción y la acción va subiendo y el stop también va subiendo. Pero si la piedra comienza a descender, el stop se queda quieto y espera a la piedra a ver si comienza a acercarse mucho. Y si toca el stop, se vende. Pero si la piedra no toca el stop y sigue subiendo, el stop, que es el dedo, va a seguir a la piedra hasta el infinito y más allá. ¿Qué es lo que pasa? El día de hoy vamos a poner un trailing stop. Y espero que se haya entendido. Si no has entendido, repite el video otra vez. Páusalo, regrésalo y nos vemos en este momento otra vez. ¿Listo? Entonces, si ya lo pasaste, ya lo regresaste, bienvenido. Vamos a ponerle el stop en este momento. Entonces, la práctica. Esta es la práctica. Dame un segundito. Pongo esto acá. Bueno, 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 bueno. Aquí estamos. Entonces, estamos en la plataforma de TD Ameritrade. Este video no se aplica para la plataforma de Shadowshop, TradeStation o lo que sea. ¿Listo? O Interactive Brokers o Robinhood o E-Trade. Vamos a hablar de TD Ameritrade. ¿Listo? Ahora, Daniel, ¿el primer paso cuál es? Mira, el primer paso es ver si tienes Stop Loss. Daniel, ¿cómo puedo ver si tengo Stop Loss? Mira, vamos a ir a Trade y en Trade Order Status. Y en Order Status, si ves un montón de cosas acá, perfecto. Lo importante es que diga algo Open. Si dice Canceled o Denied o Rejected, ya no está. No está. Ya no está nada activo. Si dice algo Open y dice Sell y dice Stop o Trailing Stop acá, es que tienes un Stop activo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya viendo esto, en el caso dado que no tengas ninguna orden, ningún Stop activo, vamos a ir a Account y nos vamos a ir a Positions. Y en Positions vamos a ver cuántas acciones tenemos. Bueno, Daniel, mira. ¿Cómo sé cuáles acciones tengo? Mira, aquí dice Symbols y vas a ver que aquí hay en las letras. Esas letras son las acciones que tienes. Oh, ¿y cómo sé cuántas tengo de cada una? Mira a la derecha, donde dice QTY, que es la abreviación en inglés de Quantity, que significa cantidad. Vas a ver, efectivamente, que hay un numerito. ¿Ese numerito qué es? Es el número de acciones que tienes. Hay un decimal. En este caso, no hay decimales. Es porque te pagaron viviendo. No nos vamos a enfocar ahí. Daniel, pero es que quiero poner un stop en el decimal. No te enfoques en el decimal. Enfócate en la acción como tal, en la grande, en las 53 acciones, no en el punto 10 acciones. Sáltate a esa parte. Déjala pasar. No te preocupes. Entonces, ahora, ya haciendo esto, ¿cómo le ponemos un stop? Hay una parte, hay muchas maneras de poner un stop. Pero vamos a hacer la parte, la manera más rápida y más sencilla. Ubicándote encima del nombre de la acción, va a aparecer un menú. Menú con dos botones. Uno verde y uno rojo. Tienes que darle clic en el verde. No. Perdón. Tienes que hacerle clic en el rojo. Daniel, si me van a vender las acciones. No. Tranquilo. Clic en el rojo. Y se va a aparecer un menú abajo. En este menú te va a coger todas las acciones que tienes. En este caso son 53 de la RKG. Y ahora vas a hacer lo siguiente. Te ubicas en limit y te pones en T-stop porcentual. ¿Eso qué significa? Es un stop de porcentaje porcentual. Entonces, aquí te aparece un espacio al lado. Y ese es el espacio que tenemos que gestionar. Entonces, con el SP500 y el NASDAQ, estamos hablando aproximadamente de poner un stop del 12%. Es decir, escribió 1 y 2 y punto. No más. En este caso, es el ARKG. Ya sea si tienes ARKK, ARKX, ARKF, ARQY, ARKK, etc. Si tienes alguna ARK, en vez de poner un 12, te pones un 15. Daniel, ¿por qué un 15? Porque es más volátil. Porque la acción puede caer y puede caer un 10, un 11%. Pero algunas veces se recupera rápido y no queremos que sea el caso. Si es el caso de que se nos vendió. El SP500 y el NASDAQ es difícil que caigan un 15%. Si caen un 12% ya es una cosa muy grave y es mejor que, chao, adiós el amigo, se vendió la acción. ¿De acuerdo? Por esa razón, es el tema de la volatilidad por la que ponemos un 15% en los ARK. ¿Listo? Ahora, ya poniendo eso, vamos a ir a la derecha. Dave, ubicas el GTC. Daniel, ¿qué es GTC? Es como cuando contratas a un guardaespaldas que te cuide la espalda, no por un día, que es el day, sino por tres meses. Espérate que me están ahora tocando la puerta. Dame un segundito. Hombre, ¿por qué cierran la puerta? No sé. Ahora, ya retomando. Qué pena, ya estoy acá. Ya retomando, ubicarte en GTC y estás diciendo, quiero que el stop me proteja y que dure más de un día. Un par de semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas. En este caso, es tres meses. ¿Listo? Un poquito más de tres meses. Ahora, ya teniendo la cantidad, la acción, el tipo de orden, que es un trail stop, un 15% y hay GTC. Nos vamos a review order, después en place order. Le hacemos clic en place order y de una vez aquí nos envía a un espacio en donde nos dicen las órdenes que tenemos. Aquí dice open, está activa. ¿Qué? Vender. Vender una acción, es decir, 53 acciones de la RKG con un trail stop del 15%. Es decir, que si llega a caer un 15%, se vendería a 79.85 dólares. Así de sencillo. Está activo. ¿Listo? Así de sencillo. Ahora, Daniel, quiero ver si mi stop está activo. Daniel, ¿en dónde encuentro mi stop? Hombre, mira, te vas a my account y bueno, digamos que estamos en positions. Te vas a trade, te vas a trade y en order status, en order status, aquí en trade, order status, te van a aparecer todas las órdenes que tienes. Si dice open, sell y el nombre de la acción y el nombre de las acciones dice trade stop, está activo. Si dice open, está activo, está vigente y es importante que lo revises de vez en cuando, cada mes, cada tres semanas. Porque algunas veces se desactivan al pago de dividendos o al hacer split o etc. O sea, hay que revisarlo de vez en cuando. Trade, order status. Daniel, si me olvidó, ya no saben dónde está. Revísalo, retoma el video otra vez, repásalo y después me preguntas. Listo. Ahora, Daniel, compré nuevas acciones. ¿Qué hago con esas nuevas acciones? Bueno, es muy sencillo. Si compraste nuevas acciones, seguramente vas a encontrar que en tus posiciones tienes más acciones de las que tienes en stops. Es decir, digamos que tenías ya 60 acciones de la RKG y ahora tienes en stops solamente 53 acciones. Entonces, ¿qué hago, Daniel? ¿Qué hago? Entonces, lo que tienes que hacer es simple. Ubícate en las órdenes. Le haces clic en open. Aquí, a la izquierda, open a un chulito y le haces clic en cancelar. La cancelas. ¡Pum! Y ahora bajas y le haces clic en submit. Le haces clic en submit. Y ahora la orden, el stop, quedó cancelado. Y tú me vas a decir, Daniel, mis acciones ya no están protegidas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es muy sencillo. Ahora, lo que tienes que hacer es ir a las posiciones, seleccionar todas tus acciones para proteger absolutamente todas las nuevas acciones y las viejas. Y le haces clic en sell. Le haces clic en sell. Y aquí lo mismo, 53 acciones. El ARKG, en este caso, cambió el limit por un trading stop. Si no se te queda, repite el video, lo devuelves, lo retomas, lo repasas, etc. Ponemos un 15% y cámbialo al day, a GTC y voilà. Review order, replace order y ya tenemos todas las acciones nuevas. Y las viejas protegidas por una ARKG. Daniela, ¿tienes las mismas acciones? Es un ejemplo. O sea, es un ejemplo. No compré en este ejemplo nuevas acciones de ARKG. ¿Listo? Eso es. Eso es. Daniel, ¿qué hago con el Nasdaq? O el SP500, el QQQ, el SSHB, el BTI, el IBB. ¿Qué hago con eso? Ponle un 12%. Un 12%. Y Daniel Lozark, un 15%. Y Daniel, ¿es que tengo Tesla? ¿Qué tengo Square? ¿Qué tengo PayPal? Ese es otro tema. No lo vamos a abordar acá. En este caso, es principalmente ETFs a largo plazo. ¿Listo? Listo. Gracias por escuchar. Espero que se haya entendido. Este es un tema muy importante que debes gestionar. Tú eres el encargado de poner tus stops. Tú eres el encargado de aprender este tema en especial. Nosotros intentamos facilitártelo. ¿Listo? Lo intentamos que lo entiendas. Pero si no se te queda, repasa el video. Porque si me vuelves a preguntar de stops a alguien que tenga TED America y seguramente le va a pasar este video. Y si me vuelves a preguntar, se lo paso otra vez. Pero ya cuando tienes una duda así ya heavy y fuerte, que uno diga, uy, sí, ahí la vemos. ¿Listo? Pero principalmente hasta que la persona no entiende este video y te lo echa al revés. Seguramente si me preguntan lo mismo, no lo va a responder. Va a pasar el video. Porque es un tema muy importante que tienes que repasarlo y que tienes que revisarlo. Y de pronto me vas a decir, no, que antipático sea ni... No, no. Aquí es la mejor manera que me he dado cuenta que uno puede aprender. Retrocediéndole, pausándole y repitiendo. ¿Listo? Espero que te haya gustado el video. Qué pena ese tono. Es que algunas veces me preguntan tantas veces lo mismo, lo mismo y no se les queda que ya voy a hacer el video con este video. ¿Listo? Gracias por escuchar. Recuerda, solamente es información de entretenimiento. No lo tomes a serio. Tú eres el dueño y el único que eres responsable del outcome o el resultado de tus inversiones. ¿Listo? Entonces tú eres el responsable de poner tus stops. Si tienes alguna pregunta, bienvenida sea. Mientras tanto, sea algo más complicado de lo que te acabo de exponer en este video. ¿Listo? Gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye.